Es el récord de pareja casada más modificada del planeta. Sale ahora en agosto el libro, así que para septiembre recién estaría a la venta en Europa para el libro y acá en América recién para el fin de diciembre, para el fin de año. Con mayor cantidad de modificaciones corporales, que ya lo que desea es hacer lo que es tatuaje y piercing, que es lo más básico, sería lo que es el programa. O sea, tenemos piercing, calificaciones, implantes, subdermales y… ¿qué más? Mientras el no bachiller, el no bachiller, el no bachiller que necesitamos, el tatuaje de los ojos… Debo a bífida, varias modificaciones tenemos hechas. Y somos una pareja casada con más modificaciones del planeta. Nosotros tuvimos que ir a un médico, no tuvimos que hacer una organización médica como cualquier otro cristiano y los contaron tatú por tatú, se hizo un diseño, bueno. Y marcando, que constatara que lo que eran implantes, lo que es escarificación, las cantidades, la cantidad de piercing, y eso lo fueron contando por un médico, entonces eso fue mandado a Guinness. Pasamos los 17 años y estamos juntos, ya cuando nos conocimos teníamos tatuajes, piercing, incluso yo tenía mucho más piercing de lo que tengo ahora, ella ya tenía algunos, y bueno, teníamos pocos tatuajes, en realidad yo tenía más que ella, pero ahí nos fuimos potenciando y haciendo cada vez más tatuajes. Es parte de nuestra vida, el tatuaje es parte también de nuestra vida, bueno, nosotros somos vecinos y cualquier otro, no solo eso, también ayudamos a centros con chicos con discapacidades, o con capacidades diferentes, mejor dicho, también apadriramos escuelas rurales con un grupo de amigos que son tatuadores y otros artistas del rock and roll, ayudamos a pintar las escuelas, dibujamos, trabajamos con los chicos, o sea, no es solo nuestro trabajo, se vincula todo lo que hacemos, estamos todo el tiempo unidos. No queremos nuestro trabajo como cualquier otra persona que tiene que ir a cumplir cierta cantidad de horas para ir a trabajar, o que es un sacrificio tener que levantarse y ir a trabajar de algo que no te gusta. Nosotros logramos integrar lo que es el trabajo con nuestra vida cotidiana, esto unido, todo lo mismo. El trabajo no lo sufrimos como trabajo, sino lo disfrutamos. Yo estoy en un 90% y Gaby está en un 60% aproximadamente. Implantes sudermas que son estos que tengo acá en la frente, que pueden ver en la frente de Gaby, son piezas de silicona que donde se corta la piel, se hace un bolsillo y se mete la pieza y se vuelve a coser, es como llenar un matante aproximadamente. Es una operación de silicona que va afuera de las cirugías normales que ven que se puede hacer una mujer, ponerse pechos y eso. Es lo mismo, o sea, la clínica sería exactamente lo mismo. La calificación no es en estas así, donde vos retirás el tejido, haces un diseño con el bisturí, y podés hacer solo la forma del diseño que vos querés, quedan solo los trazos, o podés retirar el tejido. O sea, levantás y tirás el trozo de pie, y ahí queda marcada la figura que vos querés. Sería una cicatriz con una forma, el diseño. La reacción de la gente en la calle es la misma que puede haber también en Buenos Aires. Y viste cómo es, hay gente muy simpática que nos sonríe, nos hace preguntas, nos dicen que nos viene a algún problema, es un programa muy buena onda, y hay otro boludo que te dan buena la cara o hacen gesticulaciones de mala onda, que eso, la verdad que ni vos la le damos, no nos interesa. Nosotros optamos por manejarnos y hacer lo que queremos, y nos mantenemos, vivimos eso, tenemos dos estudios de tatuajes, vivimos, todo el tiempo estamos en contacto con lo que es lo nuestro, el tatú y la modificación corporal. Lo nuestro es la forma de vida y es el nuestro estilo de vida, lo elegimos nosotros. O sea, después las reacciones de la gente, vamos allá de lo nuestro. Es una buena publicidad para nuestro trabajo, mirá qué cartel que tengo, lo llevo puesto a la piel. Quiero mandarle un saludo a mi hijo, a ser Gianni Víctor Peralta, el canillita de 18 y G, que es un amor, lo quiero mucho. Un beso para vos, hijo. Un beso para vos, hijo.